La transición del colegio a la universidad suele ser compleja para muchos estudiantes de primer ingreso de la UCR. El principal obstáculo que atraviesan los estudiantes cuando entran a la Universidad de Costa Rica es el shock de transferirse desde un sistema educativo en el sistema de secundaria a la universidad. El sistema universitario es muy diferente y muchas veces los estudiantes sufren tensión, estrés, transformaciones muy significativas en su salud, alimentación. Si usted es estudiante de primer ingreso, preste mucha atención porque estos consejos podrían ayudarle en su proceso de adaptación universitaria. Como primer punto es prestar atención a los servicios que ofrece la universidad. ¿Qué tipos de servicios? Servicios que me puedan servir para tener un desarrollo académico adecuado. Técineros, estudiaderos. Como segundo consejo me parece muy importante cuidar la salud. Salud en términos integrales. Es decir, cuidar mi alimentación, cuidar de hacer ejercicio regularmente, de tener horas adecuadas para descansar. Para Adriana Rodríguez, jefa del Centro de Asesoría Estudiantil de la UCR, la creación de redes de apoyo y el cumplimiento adecuado de las responsabilidades académicas son claves. La tercera recomendación tiene que ver con crear redes de apoyo en la universidad. ¿Cuáles redes de apoyo? Con sus mismos compañeros, ir identificando qué habilidades tengo que pueda compartir y viceversa con esos compañeros. Crear redes de apoyo también con los docentes. La cuarta recomendación que daría es prestar atención a los requerimientos propios de la U. Es decir, ir a clases, aunque en algunos momentos no sea obligatorio hacerlo, cumplir con las prácticas semanales, llevar al día la materia, tener un horario para estudiar.